¡Suscríbete al canal! Hoy jueves 12, día de la hispanidad, por cierto, felices españoles, felices los 4, felices todos, Maluma y tú también, baby. Y la cosa es que para quien no lo sepa, este vídeo va a ser épico. Hoy jueves 12 nos vamos a Bilbao. Mañana, viernes 13, hostia vaya numerito, nos quedamos en Vitoria de Party. Y el sábado 14 nos vamos a Logroño. Por cierto, lo siento mucho a la gente de Zaragoza. Sé que iba a ir a Zaragoza, pero es que ir el domingo a Zaragoza y el lunes tener universidad y tener laboratorio a la mañana, pues... Oye, me gustaría no explotar mi uno. Así que nada, aquí comienza la puta fucking aventura. Así que nada, PC Chu, cuida de Zaragoza mientras me marche. ¡Sst! ¡Motito! Como te me muevas de ahí, vengo y te zurro. ¡Un hombre! Se limpia los dientes con licor del flúor con sabor a fresa. Cuando le quitas pasta de dientes a tu hermano, ¿por qué no encuentras tu pasta? Bueno, mamá, me voy. Recuerda regar las plantas. Y soy youtuber. ¿Qué múscula podría ser? ¿Qué múscula? Y pues nada, estamos yendo a buscar a uno de los integrantes que va a pasar conmigo este maravilloso día en Bilbao. Y la cosa es que el día de ayer es un día para remarcar, ¿eh? Para remarcar. Pues nada, lo que os estaba contando. Yo soy una persona que organiza todo a la perfección, excepto su cuarto, ¿vale? Mi cuarto suele estar un poquito desorganizado. Pero bueno, la cosa es que mi cumpleaños yo ya lo había planeado en los respectivos sitios, los respectivos días y qué hacer cada día que íbamos a estar en tal sitio. Pero bueno, ayer fue un día para destacar, la verdad. Los planes del jueves, es decir, los del Bilbao, se me habían jodido un poquito debido pues a un par de cositas. Los planes del viernes, pues un poquito también se nos trastocaron, pero bueno, eso los hemos podido modificar. Y la verdad es que para el sábado aún no he mirado nada. Y no he mirado nada básicamente porque es que me veo que si me pongo a mirar si los planes están todos correctos, pues me va a pasar lo de siempre. Así que nada, no voy a ir callando un mes. Vamos a ir a buscar a nuestro integrante y ahora sabréis que me va a acompañar Bilbao. Esto es pa' Nefi, eh. Pa' mí es esto, lechuga, cosas bonitas, hay que estar a la dieta. Pues nada, pues vamos a comer un rato y luego lo saco a la cámara. Eh… son las 4 de la tarde y tenemos un hambre que sirva. Tú sí que trajís. Míralo, ¿qué es eso? Ya me has llegado Bilbao. Gracias. 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 ¡Ven a la puta bastión! Hay, 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 hay una cuchada. ¿Cómo grabas? Así, hijo de puta. Te voy a montar hasta el bazón, mira. ¡Eh, cabrón! ¿Ves de ahí? Sí. Se hagan la puta. Se hagan el bazón cuadrado en la puta. Se hagan el bazón cuadrado en la poesía. Y yo no me fijaba lo que quería decirte. Se hagan la primera vez que la espalda después de ahora es una cuchada. ¡Cantamos! Se hagan la segunda... Espíritas en el bazón. ¡Mir a la puta! Estaban a la mitad de atrás. ¡Pues el bazón cuadrado en el bazón cuadrado en el bazón cuadrado en el bazón cuadrado. ¡E través de ella! ¡Tiene que terapta! ¡Venga! A ver, a ver, dos pasos, dos pasos, eh. Cuidado. Esperemos haber encontrado VACA AN STAVE, creemos que ese es VACA AN STAVE, donde está todo en multitud de gente, eh, donde está la policía. Tiene un ventón dentro, tío, esperemos que hacerlo nosotros, tío. Pues nada, gente, hemos encontrado lo que viene siendo VAC AN STAVE, digo raro porque justo cuando hemos llegado, la discoteca no tenía ni cartel arriba, ni nada de cómo se llamaba, creo, y la cosa es que justo delante iban a establecer una pelea gente bastante problemática, la verdad. No sé si será todos los días así o si es que ha sido puntual, pero, hostia, me cago en Dios, gracias por la recomendación, compañera. Y nada, también hemos ido a ver un poco Buda, que eran otras opciones que teníamos para ir de discotecas, pero, bueno, era un poquito vacío y la verdad es que no mola un poco. Es verdad, había gente haciendo cosas inusuales en la calle. Y hemos visto llegar a los vagabundos, por eso cuando pasamos, intentamos pasar el silencio para molestarles, ya que están durmiendo. Tienen que soportar mucho con la gente mamada, pues oye, que menos que respetarlos, por favor. Y a ver, la verdad, ahora no nos volvemos para casa. Estamos con los pies jodidos, pero mogollón. Si tú te lo crees, vamos a follar bien Donneflitz. Hostia, que distingue los colores, colega. Bueno, buenos días, gente. Nos hemos despertado a las 10, a las 11, a las 12, a todas las horas. Y nada, ahora vamos a asayunar un rato y a ver qué nos espera. Me encanta tu pizza. Por eso te quiero. De fin, méteme tu pizza dentro. Son las 4 y 12 de la tarde. Casi llegamos a las 5 de los patos. Me suena. Me suenas, me suenas. Ese tío del pan, tío, mira, mira. ¿No ves el que está ahí con el pan? La quieren robar todos, tío. Sí, sí, sí. A las 5 de los patos. Qué buen ángulo de sol y de iluminación y todo. Pues nada, ya hemos llegado a Vitoria. La verdad. El camino no he podido grabarlo, pero se ha quemado una caravana. Y me ha montado una caravana, mejor dicho. Creepy, 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 creepy. Pues nada, gente, ha habido cambio de planes. Pues nada, chicos, ¿acordáis que hoy día viernes 13, día de la mala suerte, y vamos a salir por Vitoria de fiesta? Pues como el mismo nombre lo indica, hoy nos ha traído un día de mala suerte. Y nada, habíamos quedado con muchísima gente, había muchísimas opciones y todas han fallado. Pues se me ha ocurrido ver la película de Baby Driver. Qué bonito, por favor. Baby es una película de amor y pasión y que los recomiendo ver y no os voy a hacer nada de spoiler. Os jodéis. Vamos a ver la de It. Eso. Y se hizo la luz. Vale, gente, como os he comentado, estoy viendo la película de It. Sí, esa película que se ha puesto de moda, del payaso este, que sale a las alcantarillas y pollas en vida. Entonces, yo lo primero de todo quiero aclarar que es una persona que se acojona muchísimo con las películas de miedo, pero muchísimo es la palabra. Segundo, quiero dejar claro que he subido un Instastory, que por cierto, me podéis seguir en Instagram, que os lo dejo aquí, aquí, en el megabíceps del chuchu. Mira, ahí os dejo el Instagram. Mira, mira, de hecho uno ya me lo ha puesto. Ahora ya se enfoca. Bueno, nuestro compañero es San Juan Bessi, que desde aquí te mando un saludito, tío. En realidad no da miedo, o por lo menos a mí me parece que no da miedo. Hey, yo, buenos días. Pues nada, gente, ya es el último día de la celebración esta de cumpleaños. Estamos a sábado día 14. ¡Logo adelante, Kian! ¡Crippy, creepy, creepy, creepy! ¡Me arro de Navidad, Kian! Adiós, mamá. Adiós, Argentina. ¡Milajes! Bueno, en realidad no me voy a la media fresca, pero bueno, tenía que colarla. Y nada, vamos a ver qué hacemos esta noche, porque nos han dicho que hay fiesta por dos barrios, que no hay fiestas de discoteca, así que vamos a ver qué tal. ¿Qué quieres salir? ¿De suena? ¿Qué es para el YouTube? ¿A dónde? Ese señor que es el YouTuber. Voy a hacerle promoción, su por su. A la fin con de los patos. Esa señora quería salir en la cámara. En Logroño, ¿tú? Salvador, saluda para el canal, para el canal. ¡Eh, qué pasa, gente! ¿Dónde está tu Instagram? ¿Dónde está tu Instagram? Arroba Iván Salvador con una barra baja entre medias. ¿Qué dónde está? ¿Qué dónde está? ¿Apunta dónde está? ¿Cómo apunto? Aquí. ¿Apunta, tío? Aquí. Ahí, ahí, ahí está, ahí está el Instagram de Instagram. ¡Seguirle! 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 ¡Eh! ¡Vaya dos retrasadas! Saluda, saluda, ¿para qué me envías un audio? Pues son el mío, súbela, súbela, súbela. Perdona, estoy haciendo una encuesta sobre la sexualidad en la calle y sobre el sexo en la calle. Quería saber su opinión. Déjame ir con tu móvil y de hacer eso, tío. ¡No tienes huevos! Cabálgale ahí, plazca, plazca, y teque. ¡Eh, puto! Pues nada, gente, no he encontrado la cámara pequeña, así que he sacado el móvil. La verdad es que lo he sacado poco durante la noche. Sí, una noche bastante... Macabra, macabra. No para la que se busque. Y nada, y nada. Vamos a ir ahora para casa, vamos a hacer unas patatitas. Al para la noche, a ver qué tal. Flipas que no te haces. Logroño ha rentado más que vida. La verdad es que sí. Pues nada, gente, por lo menos se acaba el día. El tete ha cocinado este momento plato de macarrones y patatitas. Así que nada, me lo voy a comer y lo voy a mañana. Bueno, pues nada, gente, ya hemos vuelto a Vitoria, estamos un poco rotos, son las 4 y 50 de la tarde, y aquí se acaba la famosa celebración de cumpleaños del Chuchu. Y nada, pues eso, espero que os haya gustado, que le botéis un like, favorito, suscribiros, no estáis. Nos vemos en la próxima, recordad comentar ahí cositas random para hacer en el próximo vídeo. En el próximo vídeo comenzamos con saludos, así que todo el mundo que comente con el hashtag Chuchu, tendrá un saludito en el próximo vídeo. Chuchu, 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 chuchu. Y es así, es mi perulo. ¡Aguro!